Hola a todos, soy Pinto del Forjuka Spain y os traigo una review del tabaco Fumari Orange Cream. Es una marca que hemos pedido recientemente en el foro un gran número de usuarios, podéis ver todos los detalles en el foro. Y yo pedí tres sabores, que son este, Orange Cream, Ambrosia y Mint Chocolate Chili. Y os traigo la del Orange Cream. Como el corte y la melaza, viene muy impregnado de melaza, de hecho la marca en el sobre te especifica que antes de servir una cazoleta lo mezcles bien dentro del sobre para que se impregne bien de melaza. Y aún así cuando acabes de fumar, o sea cuando acabes el sobre, sobrará melaza. Podéis reutilizarla para otros tabacos que tengáis más secos o podéis tirarla directamente con el sobre como queráis. Del sobre, decir que de los tres que he tenido en este tengo problemas, es decir, se escapa melaza. Tengo que guardarla en una bolsa porque algún punto de cierre debe estar mal y de los tres el único que da problemas es que se escapa un poco de melaza. No he leído nada, así que yo creo que no es algo habitual. Debe haber sido mi sobre que lo he abierto bien, que debe tener algún fallo por el cierre, pero no pasa nada. O sea, anecdótico, muchas otras marcas vienen peor. Al olor huele a naranja, como puede, muy parecida a mí me recuerda mucho a la naranja de Al-Sultan, que podéis adquirir aquí en España en los estancos. Pero con un regusto de fondo como dulce, de crema, como una especie, si hiciera una crema de naranja, o sea, no es echarle caramelo, no es como cuando le echan menta, que suele ser que le echan menta y ya está, sino que equilibra un poco el olor. Y queda una naranja dulce que está muy interesante. Estoy jugando la harina multimetal con tres coco naras y la Harmony Bowl, la nueva caceta de Jucayón. Ahora vamos a ver cómo está de sabor y de humo. Ahora mismo está un poco flojo de humo, bueno, perdonad, este, si es el truco que uso yo, no tengo un cubrindos grande, unas pinzas en el medio del mástil y ayuda bastante para poder poner un cubrindos de un tamaño normal. En estas cazoletas que son muy largas, la Alien Mini nueva de Jucayón también es muy larga, pero de humo... Es de los tabacos, el sabor este en concreto de los que más humo he sacado. Fumari tiene muy buen humo en todos los sabores que yo tengo, los tres, pero en este saca más. No sé por qué, está a la altura de cuando he fumado algún Tangiers que saca mucho humo. Y siempre me ha pasado, he fumado ya varias cazoletas y tiene muy buen humo. En cuanto al sabor... Sabe muy parecido a lo que huele, sabe a naranja, equilibrado con un toque dulce de fondo. El sabor proviente es naranja, no sé, una naranja dulce, con el fondo de la crema que anuncian en el nombre del sabor, orange cream, naranja y crema. Está muy muy bien, así es dulce y me ha pasado cuando llevo un rato fumando, bastante, me da... No sé si es que estoy loco, puede ser. Tiene un fondo también como de café, pero muy ligero. No se llega a apreciar, igual es el sabor propio del tabaco, pero no me lo parece. Entonces es un toque, pero está muy bien. O sea, es una mezcla que queda muy muy bien. No lo ponen en el nombre, pero a mí me ha dado siempre y me parece interesante y como tal tenía que decirlo. Como veis, el humo es muy blanco, muy denso, muy inteligente para hacer trucos. Si os gustan los trucos, a mí que os gusta sacar mucho humo. Está muy bien y de sabor, os digo que está también, a mí me gusta mucho. Es dulce, pero nunca llega a ser empalagoso. A mí no me resulta empalagosa la cazoleta, como puede resultar de otros sabores. Como el Blue Gumball de Tangier, se me ocurre ahora. Personalmente, y está muy bien. Esto ha sido hasta aquí mi review o cata de este tabaco. Humari on and scream. Espero que os haya gustado y nos leemos por el foro. Un abrazo, chicos. ¡Gracias por ver el video!